Por el campo corto, Pau Fierre desde el fondo. Qué bien se ve esta ola, caballero. Las gradas del Calisto llenas de aficionados confirman que el béisbol es pasión. La complicidad entre el público y su equipo, el lenguaje corporal de los árbitros y las coreografías improvisadas al compás de los tambores articulan una puesta en escena gigante. Buena concurrencia en el Estadio Mayor General Calisto García Ñegueso. Porque a mí me gusta vivir el juego, ver cómo se defiende el equipo. Porque es divertida. La pelota es la pasión de los cubanos. Porque uno disfruta el momento, vive el momento de la pelota. Motivados por esta pasión béisbolera, un equipo de prensa se alista para llevar a nuestros hogares cada detalle. Gracias a las innovaciones de los técnicos, la disciplina colectiva y la empatía del grupo, esta maquinaria funciona con la precisión de un reloj y la armonía de una orquesta. Hay que combinar los conocimientos del deporte y los conocimientos de televisión. Hay que establecer un balance entre eso. Y por sobre todas las cosas, respetar la dramaturgia de cada deporte. Para que el público pueda disfrutar el evento deportivo por televisión tal como es en el escenario competitivo. Un sonido en remoto es el que hace posible que todas las fuentes sonido que se generen en un exterior lo llevan a través de su consola, al control maestro, al transmisor, para que sea posible que tú después en tu casa lo puedas escuchar bien. La jugada se graba en tiempo real y se reproduce en cámara lenta para que se vea lo más exacto posible que se pueda. Aviso al director que los que están calentando en el bullpen, que el número que tienen, sus nombres, para cuando salgan al terreno, bueno, en la postproducción, sepan quién es el pitcher que va a lanzar, el nuevo lanzador me refiero. La dinámica del juego pone a prueba el talento y la destreza de estos profesionales. Ellos llevan a la pantalla las grandes jugadas y son testigos de sonrisas, iniciativas y emociones de esta afición respetuosa, fiel y amante del béisbol. La jugada es más difícil. Cuando se complican las bases. Los batazos de línea, lo que más rápido sale. Y las jugadas de momento. Por la agilidad del batazo. Te cogen fuera de tiempo. Pero ya uno va corriendo en la vuelta. Todo camarógrafo debe ser versátil. En las transmisiones de televisión, fundamentalmente el deporte béisbol. Debe ser un camarógrafo con mucha dinámica, con mucha chispa. Cuando la pelota choca con el bate, para donde salga, mi función es seguirla. No tienes tiempo ni opción para entretenerte o distraerte. En vivo, en el momento. Porque no hay un guión escrito. El juego del diamante propicia la reunión familiar, el debate y el encuentro entre amigos. Allí confluyen diversas generaciones, razas y credos. Durante esos instantes somos compañeros de juego. Nos convertimos en una manada de cachorros prestos a conquistar la victoria. Metí un home run con base llena. Yo te aseguro que nosotros vamos a clasificar, que vamos a quedar entre los cuatro grandes y que el perro esta vez sí va a morder en grandes. Desde Holguín, Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.